Saludos amigos, un día más estamos en nuestro consultorio de la historia y hoy vamos a dar respuesta a dos preguntas que llegan una desde barcelona y otra desde munera en albacete la que nos llega desde barcelona la plantea a r y se le responde ev hoy la cosa va de iniciales la primera de estas consultas va referida a un jefe carlista el varón herbés y él el lector plantea la siguiente cuestión en la historia del carlismo aparece un personaje el varón de herbés del cual sólo sé que encabezó uno de los primeros levantamientos con escasa fortuna pues acabó fusilado podrían facilitarme más datos sé también que pertenecía a la ilustre familia aragonesa de los ram de view la respuesta que le dan es la siguiente el brigadier don rafael ram de view varón de herbés también escrito con con b encabezó el alzamiento carlista en morella a mediados de noviembre de 1833 la fecha resulta un poco tardía pues un mes antes había sido proclamado don carlos en castilla la nueva en talavera de la reina en el país vasco en navarra y en cataluña como rey no había razón para que no lo fuera también en tierras de morella y del maestrasgo donde ya en 1823 habían operado activamente diversas partidas absolutistas en realidad ya había habido una proclamación carlista anterior en aquel país la que encabezó de manuel carnicer en cordonera un polo cercano al cañiz el día 12 de octubre pero aquello no tuvo mayor consecuencia que la de lanzar al monte una partida de veintitantos hombres por ello suele señalarse como el comienzo de la guerra carlista en el maestrasgo la proclamación hecha en morella por el coronel gobernador de la plaza carlos victoria el cual había tenido buen cuidado de alejar previamente a las tropas que hubieran podido impedirse todo ello de acuerdo con el varón herbés éste se hizo cargo del mando militar por su superior graduación y fue elegido presidente de la junta que inmediatamente se organizó la denominada junta superior de aragón y valencia por ser el varón dice damaso calvo y rochina de castro sujeto de algún arraigo e influencia en el país lo era en efecto porque la familia randeviu ha figurado siempre al frente del carlismo del bajo aragón el varón de herbés había llegado a morella procedente de valencia de inmediato ofició a los voluntarios realistas de los diversos pueblos del partido para que se presentaran en morella con armas o sin ellas acompañados por los mozos útiles para el servicio abasteció la plaza de víveres e instruyó a los reclutas que se iban presentando no cabe poner en tela de juicio la actividad del varón de herbés pero lo cierto es que por causas que sería prolijo enumerar esta sublevación fracasó como fracasaron casi todas las sublevaciones carlistas iniciales de aquel otoño de 1833 el gobernador de tortosa manuel baratón reunió una columna y el 6 de diciembre llegó a morella hubo algunas escaramuzas desfavorables para los carlistas y aquella misma noche herbés abandonó la plaza sabedor de qué bretón esperaba el tren de artillería para formalizar el sitio dejando en morella a josé marcobal y cosme corbasi con 250 hombres estos siguieron el ejemplo de herbés el día 9 del mismo mes con lo cual bretón pudo entrar en morella sin ninguna oposición herbés decidió dirigirse a tierras de guadalope donde esperaba encontrar numerosos simpatizantes el brigadier cristóbal linares tuvo noticias de ello y marchando de noche le dio alcance y lo atacó en la ermita de santa bárbara próxima a calanda los soldados bisoños del varón de herbés ofrecieron mayor resistencia de la que cabía esperar a la columna de linares entrega e integrada por 350 soldados de la guardia real 200 del provincial de ciudad real y 27 caballos de borbón pero al fin fueron arrollados los gubernamentales hicieron varios prisioneros la esposa hija y criados del varón que le acompañaba quedaron en calanda donde no recibieron el más pequeño insulto ni de los soldados ni de los paisanos según testimonio de los autores de la guerra última en aragón y valencia apreciando que no tiene demasiado valor pues la pasión y parcialidad de dichos cronistas es extremada la columna carlista se dispersó carlos victoria que se apoderó del varón en las proximidades de mora de rubielos y marchó hacia peña golosa fue detenido por otros oficiales por unos paisanos de lucena y de otros pueblos comarcales herbés con su hijo mayor vicente jefe de los carlistas de liria marchó por la sierra del pobo con ánimo de ocultarse en tierra de cuenca pero fue reconocido y detenido en manzanera en la masada llamada de bacariza herbés fue llevado a teruel y fusilado el 12 de enero de 1834 vicente ram de viú indultado por la reina gobernadora se incorporó más tarde a las fuerzas carlistas y pasó a francia con cabrera en 1840 el hijo menor se acogió a indulto en daroca de donde pasó a madrid en la historia de cabrera y de la guerra civil en aragón y valencia y murcia del autor damaso calvo escrito en madrid en 1845 aparece un grabado que representa la lectura de la sentencia de muerte del varón de herbés puedo asegurarle que carece totalmente de valor iconográfico en la casa castillo de herbés se conserva un buen retrato del brigadier que no se parece en nada al personaje del grabado a varios años de distancia me complace dar las gracias desde aquí por la exquisita cortesía con que me atendió un descendiente del infortunado varón su homónimo don rafael ram de viú y ram de viú la segunda de las consultas como ya dije viene de munera en la provincia de albacete la plantea josé martínez martínez y se la responde jota piqué la consulta va en relación con el celibato eclesiástico y dice así quisiera saber el origen y fecha del establecimiento del celibato eclesiástico cómo quedó establecido en qué concilio fue promulgado hay o ha habido sacerdotes de otras religiones que sean celibes la respuesta dice así el celibato para los sacerdotes o para quienes funcionalmente se equiparan a ellos no es una realidad exclusiva de las iglesias cristianas o de la iglesia católico romana es una exigencia sentida e incluso exigida en diversas religiones en algunas de estas aunque no se exija el celibato se pide a los sacerdotes que en el tiempo de realizar sus funciones sagradas se abstengan de relaciones sexuales esta recomendación por otra parte no es exclusiva de los sacerdotes pues también se extiende a los fieles que se encuentran en circunstancias de proximidad a lo sagrado semejante a los sacerdotes con ocasión de imploraciones sacrificios etcétera en alguna de las religiones de la civilización inca en el perú los sacerdotes eran mayoritariamente célibes lo mismo ocurre en las sectas búdicas cuyos miembros profesan el celibato y con voto si bien se trata de monjes y no de sacerdotes aunque los tales ejercen funciones que en occidente denominaríamos sacerdotales en el ámbito de la biblia y por ende del judaísmo el celibato también es conocido el testimonio de filón sobre los esenios prueba que el ideal de la virginidad un celibato por motivos religiosos era conocido entre los judíos de su tiempo tanto entre los hombres como entre las mujeres en el ámbito del antiguo testamento e incluso en el ámbito de las religiones no cristianas la razón del celibato de los sacerdotes o de los que ellos puedan de alguna manera equipararse parece tener una función de pureza y mejor disposición para entrar en relación con lo sagrado son muy significativas en este sentido las reglas de continencia del antiguo testamento en el caso de un encuentro con dios según la tradición rabínica moisés después de escuchar a dios en la zarza ardiendo no conoció ya a su mujer estas tradiciones veterotestamentarias sobre el tema que nos ocupa tienen que ser examinadas despacio los autores actuales reconocen que la imagen de pureza ritual desempeña un papel esencial como en las religiones no cristianas en las que se da el hecho del celibato sacerdotal pero afirma también que existen sin duda razones psicológicas más profundas y misteriosas e incluso razones ontológicas en este sentido cuanto insinúa el antiguo testamento es un camino que tiene en el nuevo su desvelamiento y clarificación a un nivel previo a lo personal esto podría expresarse con la categoría de propiedad lo que de manera especial es propiedad de dios eso no puede el hombre poseerlo pero es a nivel de lo personal donde este pensamiento consigue toda su fuerza una entrega personal y plena a dios no permite por naturaleza una entrega personal y plena a un otro ser en el caso que nos ocupa a una mujer esta reflexión concuerda con la exigencia de cristo de abandonar mujer e hijos de hacerse eunuco por el reino de los cielos y la idea de pablo de la división que surge en el casado ahora bien tanto en las enseñanzas de cristo como en las de pablo la virginidad o el celibato si bien aparece como altamente deseable no se impone por ley sino como un ideal que sólo con la ayuda de dios es posible por esto mismo en los primeros tiempos de la iglesia aunque no existió ninguna norma legal sobre el particular nos consta eran muchos los hombres y mujeres que desde su conversión se abstenían del matrimonio y de toda relación sexual también desde la misma época apostólica aparece el celibato como altamente deseable para los que quieren consagrarse del todo al señor durante los tres primeros siglos se ordena de sacerdotes y hondobispos a o personas casadas sin imponerle pero si recomendándoles la abstención de las relaciones conyugales a partir del siglo cuarto la disciplina eclesiástica evolucionó en sentido diverso en oriente y en occidente en oriente se desarrolló la costumbre de no ordenar obispos a los casados por ello se elegían y aún se eligen para tal ministerio a los monjes que son célibes o en todo caso la consagración episcopal llevó consigo el cese de las relaciones maritales los clérigos menores si estaban ya casados conservaban sus derechos conyugales pero si enviudaban no podían volver a casarse en este sentido legisló justiniano y tal es aún la disciplina de la iglesia griega ortodoxa o uniatas en occidente desde el siglo cuarto se fue generalizando una disciplina a tenor de la cual los obispos los sacerdotes y los diáconos dejaban de cohabitar con su mujer los subdiáconos quedaron sometidos a la misma regla a partir del siglo quince perdón del siglo quinto esta disciplina se relajó mucho en los siglos 6 a 10 restaurada en su vigor por los papas león noveno urbano segundo volvía a decaer a mediados del siglo 12 hasta mediados del siglo 13 puede decirse que la práctica no responde a la legislación y todavía después se daría mucha tolerancia de hecho en todos los países cristianos especialmente en españa y en alemania en cambio la legislación quedó fijada a partir de calixto segundo y el concilio de letrán en 1123 que enumeró a las órdenes mayores del diconado en adelante entre los impedimentos dirimentes del matrimonio anulando así las nupcias contraídas por los créditos mayores el concilio de trento confirmó esta disposición la reforma protestante suspendió para los suyos esta norma eclesiástica y fueron muchos los sacerdotes y monjes el mismo lutero entre ellos que contrajeron nupcias ante el pueblo fue uno de los aspectos más visibles y espectaculares de la reforma y uno de los que más quebraderos de cabeza trajo para el reformador últimamente entre las confesiones cristianas nacidas de la reforma se da una creciente valoración del monacato y del celibato en los tiempos modernos por diversas razones de carácter doctrinal y antropológico se ha planteado una amplia discusión sobre el sentido y razones de la ley del celibato que en la iglesia latina vincula el ministerio de los presbíteros y obispos a la observancia del celibato en este sentido actualmente para contraer matrimonio canónico válido según lo ya citado los cláricos necesitan una previa reducción al estado laical y la renuncia al ministerio sin embargo los últimos papas han hecho excepciones en favor de algunos pastores protestantes convertidos a la iglesia católica y aunque ya casados les ha permitido ordenarse de sacerdotes y seguir conviviendo con sus esposas como la ley del celibato eclesiástico es una ley positiva el papa tiene el derecho de dispensar de esta obligación la virginidad y el celibato al margen de las variaciones en las disposiciones legales es uno de los valores irrenunciables de la fe cristo el vaticano segundo no trató por voluntad de pablo sexto este tema en forma pública a partir del concilio se ha introducido una significativa reforma disciplinar con la admisión de hombres casados de edad superior a los 35 años para el ministerio del diaconado permanente dice disposición ya aplicada en zonas de misión y en varios países europeos todavía no está en vigor en españa al mismo tiempo si bien pablo sexto en 1967 publicó una encíclica ratificando la ley del celibato sacerdotal en una carta al cardenal secretario de estado en relación con las propuestas del concilio pastoral holandés no cerró el camino de la posible ordenación de hombres casados de edad adulta que hayan dado un testimonio cristiano convincente en la vida profesional y familiar según recientes declaraciones el papa permanece abierto a esta posibilidad que algunos obispos le piden convierta en norma en norma concreta a vida cuenta de la escasez de sacerdotes en muchas partes habría que añadir finalmente que el celibato aún por motivos no religiosos es considerado hoy como una de las muchas opciones humanas posibles y explicables el espacio disponible no nos permite razonarlo aquí por ahora he de insistir una vez más que estas respuestas tienen una antigüedad ya de tiempo pues está dada en 1973 por lo tanto todo lo dicho debe ser contextualizado y puesto en la fecha en la que se hizo el comentario